El que se cansa, pierde! ¡El que se cansa, pierde! Como respaldo a nuestro pueblo, no estamos allí para hacer algo por ellos, a ver si desde aquí, hacia todo un llamamiento a nivel internacional, podemos ayudarlos. Ya estamos cansados, son muchos años sufriendo y que nadie se entera. Necesitamos la ayuda de todos, por favor. Gracias. Soy venezolana, pero hace 20 años que vivo aquí en Cataluña, mi familia es de aquí, pero no puedo callarme ante esto, tengo que estar aquí con los venezolanos también. ¿Qué mensaje le haría a los venezolanos allá en Cataluña? Pues que aguanten, que aguanten, que aquí en Cataluña estamos también teniendo un movimiento represivo y estamos aguantando pacíficamente y que por favor, aguanten, que todo tiene que cambiar, va a cambiar para bien. Bueno, estamos aquí para hacer un llamado a la comunidad internacional, especialmente, cerramos de Venezuela y decirle a la gente eso, tu silencio te hace cómplice, manifiéstate y apóyanos. Aquí estamos apoyando a nuestra gente en Venezuela, que aunque estamos lejos, pero estamos presentes. Aquí estamos con el corazón dolido por lo que está pasando en nuestra patria, Venezuela. Todos estamos con ellos y quisiéramos estar allá para enfrentarnos a esas partidas de salvajes que nos están arruinando. Nosotros no éramos así y hemos estado ahora mismo despatriados por todo el país, por todos los países. Deberíamos estar en nuestro país. Maravilloso. Es hora de que defendamos a nuestros conciudadanos que tenemos lejos. Para mis compatriotas muchísima fuerza. Adelante, si se puede. Basta democracia disfrazada. Queremos paz, no más violencia. Eso es lo que queremos. No puedo porque me, como decimos, se me afloja el guarapo y no puedo. No puedo, mis sentimientos están por encima y no puedo ofrezcarme. La rechera es lo que siento. Libertad para todos y paz para todos y que hagan ya buenos años. Con esta protesta pacífica, los venezolanos en Cataluña quisieron mandar su mensaje de solidaridad y aliento a los compatriotas que sufren cada día de la violencia política en el país y el clima de incertidumbre de cara al futuro. Este ha sido un reportaje de Lester Burton para el periódico latino y la Asociación Latina de Radio y Televisión. Gracias. 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 Gracias.